Entrevista de las que merece mucho la pena escuchar. Manolo Flores, leyenda del Barça, está en el canal y nos va a contar muchas, muchas anécdotas. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Estamos desde Zaragoza. Bueno, pues tratando de recordar, hacer remember de todos los vídeos que hemos traído aquí al canal. Ha sido un viaje, yo diría, Rafa, un tío en buenas, más intenso todavía que el de Santiago y Lugo. O sea, me refiero por el trajín que hemos tenido. Sí, sí, sí. Te voy a reconocer que a nivel de producción, soy exigente, o sea, aprieto mucho, aprovechamos el viaje al 100%. Hostia, ayer me lo pusiste difícil, ¿eh? La verdad que hicimos, mira, para que os hagáis una idea, así lo contamos aquí también, para que veáis un poco de intradictoria a la gente que sois del canal, aunque los miembros también lo podéis ver, así que si os suscribís y dais un paso más allá, podéis apoyar el canal. Mira, hemos hecho dos, cuatro, cinco, sí, hemos hecho siete entrevistas más un vídeo para miembros. Sí. Casi nada, hemos intentado grabar, pero es que yo no puedo más. Debo reconocer que mi cabeza está frita, hemos recorrido muchos kilómetros, preparando las entrevistas, obviamente, porque hay que hacerlas bien, hay que grabar bien, que suene todo bien. Bueno, hicimos el vídeo de Jordan Theodore también, tocaba hacer de todo. Y hoy con Manolo Flores. La frase, si es veterano, disfruta, si eres joven, escucha. Buena frase, buena frase. Porque hay gente que dice, Manolo Flores, ¿quién es este? Una leyenda. Sí, señor, una leyenda. ¿Ya está? Da igual. Podemos hablar de muchas cosas en la charla, hablamos de su etapa en el Barça, de lo que están haciendo con los veteranos, de su etapa también de Cáceres. Es el primer entrenador ayudante como entrenador de Aito, de Pesic y de Bosa. Bosa Malkovic. No está mal, no está mal. Tienes un libro, una comida, te juntas con él. Manolo, ¿qué has dicho que estás viendo el canal? Si quieres escribir un libro, aquí estoy yo, ¿vale? Hablamos, ¿vale? Para lo que sea. Bueno, y una referencia, en el Barça ha hecho de todo, desde ser jugador, entrenador, ayudante y tal, embajador. Y ahora lo es también, se ha retirado un poco, está en la reserva. Pero la clase que tiene, lo que significa Manolo Flores en el Barça, ¿no? Que es un tío que casi tiene las llaves, ¿no? Del Palau. Yo creo que sí. Abre de los entrenamientos, él se calla, le piden la opinión, la da, si no, tranquilo. No, espera, a mí eso me gusta, me gusta mucho. Creo que lo que hacen los veteranos del Barça, creo que los del Madrid también tienen ese vínculo. Está muy bien. Mola mucho, lo que hicieron con Nicaja y con Berri, no por leyendas, sino por embajadores, mola muchísimo. Gracias a Ibe Laboratorios y a Oda para fácil, ¿eh? De verdad, porque que estemos haciendo esto, que estemos con este fondo, ¿eh? Que no es un croma, ¿eh? O sea, que estamos en la pelarica. A ver, Manolo Flores, que es una leyenda, se merece esto. Pues esto, es a la altura de la leyenda, no hay más vuelta que darle. Así que espero que lo disfrutéis, tanto con Udapa Fácil y Ibe Laboratorios, que vayáis a comprar Udapa Fácil, que está en todos los supermercados, grandes plataformas, en tu ciudad está. Si tienes alguna duda, pregúntale a Udapa Fácil en sus cuentas de redes sociales, porque ellos te lo van a responder. Van a estar con otros en la copa, y ya visteis el año pasado que fueron la sensación. Y Ibe Laboratorios, bueno, pues qué os voy a decir de Ibe Laboratorios, con lo que les queremos y con lo que nos cuidan y con lo que están siempre pensando en nosotros, con lo que están innovando. Tú estás ahí, viendo el vídeo, y ellos ya van dos pasos por delante. Es como cuando ibas a casa y tus padres ya te habían pillado lo que tú habías hecho y que querías tramar. Esos Ibe Laboratorios ya están por delante. ¿De dónde vienes? ¿De por ahí? ¿De por ahí? Gran frase. ¿De dónde viene Sergio? ¿De dónde viene? Tenemos que hablar. Pues Ibe Laboratorios es eso, pero cuidando el medioambiente, cuidando a nosotros. Y a mí, sobre todo, me gusta mucho que viven a las personas que propician, que bueno, pues las empresas, los lugares donde ellos... Yo los conocí en, bueno, los conocía de antes, a responsables, a dueños y tal, pero su historia un poco y sus laboratorios y toda esta historia en cuando empezó la pandemia. Sí, sí. Hostia, ahí me di cuenta, ¿eh? De hecho, tú fuiste a hacer un programa, yo no pude ir porque creo que me pilló con el nacimiento de mi hijo de mayo. Ahí me di cuenta de cosas, ¿eh? Me escribe Pati qué majos sois. No, Majares. Pero era, gracias, gracias por apoyarnos y yo te lo digo de corazón a ti, a Udapa Fácil y a todas las marcas que se acercan mucho, preguntan y quieren estar con nosotros. Os dejamos con la charla con Manolo Flores. Un mito del baloncesto. Hasta luego. Qué lujazo de entrevista tenemos ahora en el canal. Una charla de básquet súper top. Rafa Montillo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí encantado. A mí me hace mucha ilusión, pero mucha ilusión. Además... Tiene que ver un tío que antes que el fraile ha sido cocinero ha hecho de todo. Leyenda del Barça, entrenador, y ahora viviendo también el baloncesto de otra manera. Y encima me ha dicho que sigue el canal. Y a mí esto ya me hace muy feliz porque la gente del básquet que siga este canal... Me encanta. Manolo Flores, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, a mí me ha encantado de estar con vosotros. Y pasar un rato a hablar de con todos y espero que... Yo tenía mucho... ¿Puedes aportar algo? No sé si puedes aportar algo. Sí, sí, hombre. No, no, tienes. Tienes cosas que aportarnos. A mí me hace mucha ilusión conocerte porque se ha abierto. Yo también me había hablado. A ver, a Ñuma, desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Siempre, Manolo, hay que entrevistarlo en el canal. Manolo está en el canal. Te va a hacer una ilusión de los cofones. Un gran amigo, el Xavier también, que nos ve siempre. Es una persona extraordinaria. Fue el entrenador que me fichó para Barcelona. Imagínate el cariño que le tengo. Y, además, tenía un gran conocedor del baloncesto. Y me impresiona su actividad, ¿no? Una persona de su edad y que el tío vaya en bicicleta, se cae, vuelve a recuperarse, habla, opina... Porque no se ha planteado hacerse un canal de YouTube. Se haría YouTube, ¿eh? Yo, no, seguro, ¿eh? Porque tiene mucho ganso. Un TikTok para él. Un TikTok para saber a Ñuma. Sí, sí. Ya cuando era entrenador era un personaje que enganchaba. A ver, personaje ha sido. Sí, sí, sí. Yo era de los primeros que hacía una ostentación de protesta hacia los árbitros de esa época que todo el mundo era un poco más... O sea, controlaba un poco... Sí, sí. Yo recuerdo una vez que en un partido nos estaban pitando mal, según él, o lo que sea, o el equipo no funcionaba, y pega una patada a la silla, la manda para allá, y toca a él, y se gira. Y dice, ¿qué trae, mi abuela, hecho? O sea, es un personaje que... A él ha venido mucho por aquí. Y íbamos a comer, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora somos un amigo también de Aito, y íbamos los tres, con Luis Costa también, y con él charlamos de baloncesto de recuerdo. ¿Qué tal te va la vida? Bien, adaptándome a ella, ¿no? Yo hasta ahora tenía una vida mucho más activa con el baloncesto y con el Barcelona. Llega un momento en que te dije plantear, tengo 72 años, y la verdad es que uno nunca sabe cuándo se tiene que retirar. Yo digo que es como el que se tiene que tirar en paracaídas, ¿no? Siempre al final te empujan, si no lo te tiras. Y bueno, pero afortunadamente el club me dijo, oye, esta es tu casa, y he hecho caso a ella. Y colaboro y... Eso te iba a decir, ¿no? Sí, tiene esto. Nos ha dicho Kasky, Manolo las llaves las sigue teniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú vienes por aquí... Yo vengo por aquí, sigo teniendo muy buena relación con todos, veo los entrenamientos, lo que sí, soy bastante prudente. Nunca, si no se me pregunta, no pido, ¿no? Y tanto ser positivo, porque sé que eso es importante. Jo, pero a mí esto me parece muy interesante, porque Unicaja, por ejemplo, ha tenido dos embajadores como Berni y Cabezas, que también lo hacen muy bien. El Barça yo creo que lleva muchos años con todo esto, cuidándolo muy bien. Y creo que también le da un valor añadido muy importante a un club, le da más grandeza. Ya no digo hacer un homenaje a un jugador o a un entrenador, sino que tenerlos cerca. Y tener gente como tú, que lo que tú dices, yo no me meto y opino, yo estoy aquí. ¿Y si alguien me necesita? No, si me la piden, yo doy la pido, pero no voy diciendo... O sea, yo sé más que tú, espera. Claro, no, lo que nunca quería quedar en la trampa es decir, yo haría lo que yo haría. No, no, lo están haciendo. Si te piden, le das tu primera positiva y ya está, pero no él, yo haría. Y tampoco quería parecer aquel jubilado que va todo el día a la obra a ver cómo trabajan los demás. Yo traje los jugadores aquí a Cataluña. Pues el bloqueo directo antes. Y entonces, pues, bueno, el club me hizo miembro de honor de la sección de baloncesto, con lo cual también es una satisfacción más dentro de las muchas cosas que me han hecho. Y sigo, además, también tengo una relación con la sección de veteranos, soy vicepresidente de la sección de veteranos. Y me gusta, ahí me entrego mucho porque no quiero que el club vaya olvidando la historia. Claro, claro, es que ahí parece súper importante. Y si luego me acuerdo te regalaré un libro que explica la historia desde el principio del año 26, que se fundó la... Yo también tengo algún libro para regalarte. Ah, bueno, pues, hacemos intercambio. Y el libro este acaba la historia cuando se decida Navarro, y ahora empezaremos la segunda parte, ¿no? Pero quiero decirte que quiero que la gente no se olvide, que el club no se olvide. Yo sé que muchas veces el club está muy pendiente, pero claro, tiene que estar más pendiente del día a día, que es lo que... Yo para los más jóvenes, para que te ubiquen, vamos ahora dentro de la norte, pero como jugador, ¿a qué tipo de jugador de la actualidad te parecías? O te pare... ¿Qué, igual dices? Para que la gente te ubique un poco. Uno que daba un poco, seguro. Bueno, tienes que buscar uno de esos. No sabría cómo quieres definirme, ¿no? Pero te puedes decir lo que yo creo que era. Yo he sido evolucionado, por eso he estado yo creo muchos años en el baloncesto, aclimatándome a lo que me ha necesitado había. Entonces, yo al principio era... Nunca he sido un fitoestilista, porque era... O sea, vamos a ir descansando. ¿Navarro no ha sido? No, no, no. Epi tampoco. Sí, pero ha terminado jugando. Por eso voy. Ojo, lo explicaré luego, ¿eh? Entonces, al principio me característica ya más de contraataque, tiro exterior, tal, pero cuando ya... Te recuerdo que son 14 años en el primer equipo, o sea que... Yo he hecho la transición... Y 128 veces internacional, creo, ¿no? O sea... Sí, y entonces Epi empezó a surgir y yo digo, ¿se puede ser caro? Sí, sí, si no, luego le ponemos un pitido y ya está. Yo digo, este va a ser muy bueno y me va a quitar el sitio, ¿no? Y no se lo puse fácil, o sea, yo le pegaba en los entrenamientos como el que va, ¿no? Pero no le iba a regalar el sitio. Pero luego dije, bueno, si no puedo, tiene el sitio de equipo para que yo pueda jugar. Y entonces me hice un defensor nato. Y entonces, porque era más... Al final, era más de defensa y de entrega. Un soldado del vietnamero. Entonces decía, pues, tío, ahí está Manolo, me va a dar... O sea, a lo que voy es que, bueno, llamándolo al Barça de fútbol, pues, Carlas Puyol no es Inisto ni Xavi. Pero fue muy importante y un poco la figura de una persona... Pues, Felipe Rey está bien en el Madrid, que se han hecho un hueco entendiendo la realidad de lo que le tocaba en cada momento. Y eso me parece una gran reflexión. Y terminas jugando, quiero decir que... El más veterano tiene... Yo me acuerdo, ¿eh? Cuando te veía también en televisión, digo, joder, los primeros partidos, dice, hostia, es que... Pero luego al final te dices, miras el currículum, te he visto y tal y cual, y dices, joder, es que termina jugando. Y uno no termina jugando en un club como el FC Barcelona... Te sacan rápido. Porque sí. Te sacan rápido. No. Estoy contento de mi trayectoria, pero creo que supe hacer la evolución que... Si yo me hubiera creído que siempre tendría que ser el que anotaba más puntos y el que tiraba los balones y el último tiro, pues seguramente no hubiera estado a los 14 años. Cuando vino de pie, tú dijiste, joder, este es mi indúndice... Otra es que sacudir un poco de tiro. Yo creo que hay que saber detectar el talento y que, ojo, me van a adelantar. Voy a hacer un imprescindible por otra cosa. Y bueno, y luego la otra decisión que tuve que tomar fue cuando ya tenía 33 años y hubo una brillante idea. De que para igualar la liga, las plantillas pasarían, de en vez de 12 jugadores, pasarían a ser 10. Ostras. Esto fue de año 83. Si lo colocas ahora has matado a 18 equipos. ¡Te digo! Entonces, porque decían, la teoría era de que si los buenos equipos tenían todos los buenos jugadores y reducimos la plantilla y dos buenos jugadores y a un equipo... Te digo una cosa, hay entrenadores de hoy en día que dicen, me sobran dos más. Y luego, te preguntaremos también. No, tú eres de esos de... ¿Qué hago? Prefiero... Dejo al mismo que antes. Bueno, hablando un poco de esto, de cómo evolucionó el baloncesto, yo pensaba que la idea que tú me has dicho, tú eras fuerte, peleón y tal... Físicamente se presión fuerte, pero yo he visto, no sé mucho de mirar para atrás, pero alguna vez he dicho, voy a ver un partido mío, algunas secuencias que ha habido, que hay poco, porque en aquella época no había mucha televisión, en los años, principios de los 70 no había mucha televisión. Y he tenido que apagarlo, digo, yo no me quiero ver así. En la comparación, yo veo mis vídeos del inicio, de vez en cuando, para ver de dónde vengo, han pasado cinco años. Asusta cuando ves a una persona así. A lo que vas es eso, que ha cambiado mucho y que tú tienes un recuerdo diferente, aunque a mí me parecía que eran fantásticos. Prefiero vivir en mis recuerdos que yo me veía muy bien y tirando y entrando y defendiendo, que no verlo ahora. Si vieses dos o tres vídeos, yo también, esto nos ha ocurrido a todos. Yo, el primer programa que hice en la radio, me dijeron, bueno, ponle más tensión, no sé qué y tal. Y luego, bueno, pues, en fin, algo hemos hecho y tal, ¿no? O sea que... Las retransmisiones también antes eran muy suaves, muy light, pasa, tira... Joder. Ahora son mucho más animadas. Hombre, el Héctor Quiroga y estas cosas, que nos pasaba ahora. Sí, sí, sí. Ahora yo creo que las retransmisiones estas de tele son más de radio. Sí, sí. Se hacen más retransmisión de radio. Porque es radio de tele. Sí. A veces piensan, oye, si yo no estoy viendo el partido, ¿para qué me ha dado? Claro, sí, sí, pasa. Lo que pasa es que es mucho tiempo. Pero yo creo que todo es un poco como evolución a la vida y lo que se lleva. Y la gente quiere tensión y quiere un poco de estímulo, ¿no? Ha sido entrenador también. Joder, nos hablabas antes de Añua. Y es verdad, a mí siempre me han dicho, obviamente tienes los conocimientos, ¿no? Pero le gustaban mucho en los tiempos muertos decir, Joder, yo voy a hablar con los árbitros. Vosotros hablar, vosotros un poco organizados. Eso está muy bien. Controlarlo todo. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy suyo. Muy de Añua. Sí, sí, sí. Tú, a ver, los tipos inteligentes ahí. Hablar un poquitín. Que yo voy a... Acámarle la oreja. Añua tuvo también una gran ayuda que fue Aito. Aito era un jugador, era un entrenador. O sea, se lo sentaba al lado y yo lo escuchaba a veces como comentaban ellos. Era una comunicación muy buena. Y bueno, la verdad es que Javier era espectacular en ese aspecto. Y tú comías el coco, ¿también era así? No, yo soy más obediente siempre. Yo soy más disciplinado y cuando solamente... Hombre, te preocupes que fui 10 años capitán. Tuve que coger alguna vez el tema y los restuarios. Muchas veces pasan por momentos buenos, momentos malos. ¿Y a ti te pasa ahora, por ejemplo, cuando ves épocas, no digo ahora, sino otros momentos, ves épocas de equipos o el Barça, que lo tienes muy dentro, y tú ves algo y dices, uy, detecto que aquí puede pasar algo. Me refiero, no digo esta hora, digo que en el futuro. Y tú dices, yo intuyo, por mi experiencia, qué pasaría aquí. Yo haría... Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo los partidos que veo, y veo muchísimo, como te puedes imaginar, me tengo que hacer un esfuerzo para saber quién va ganando y quién va perdiendo. Porque me estoy fijando más en qué jugada esto, en qué jugador, aquel cuando lo cambia, que cada mete, aquel que dice... O sea, me voy ahí, me voy ahí, y tengo que estar mirando de vez en cuando el mercado de hoyos. Bueno, bueno. Diciendo cuando un partido global, ¿no? Si es un partido que me estoy jugando la vida, estoy allí con ella. Sí, sí, pero te fijas en los detalles. En general, me fijo más en los detalles, en esas cosas. Y no es por siempre, se intuye. O sea, yo lo intuye cualquier que haya estado muchos años dentro de un equipo. Me fuiste ayudando, aparte de primera vez, en el monte de Aito. Y viste la época en la que el Barça iguala y pasa aquellas luchas. No, Ríos con Fernando Martín, con Epic, con Andrés Jiménez, pasando a ser un alero. Que aquello fue, bueno, yo creo que fue uno de los movimientos más importantes de la historia. O sea, yo creo que en eso... Es que entonces estaba muy definido. Claro, hay mucha gente que no se acuerda, pero entonces el... Ahora ya no tiene tanto sentido. Pero entonces el 1 era 1, el 2 era 2, el 3 era 3, el 5... Pero yo tuve la suerte... No se movía de... No, 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 no. Me gustaría saber tu opinión, porque yo hablé tanto con Aito como con Andrés para hablemos de básquet. Y tiro la percepción de que, por ejemplo, Andrés no lo pasó bien. Le costó. O sea, me refiero en lo personal. Le puso un sacrificio grande que lo hizo en beneficio del equipo, claro. Bueno, yo creo que el baloncesto... Ha emocionado muchísimo y esa época que estamos hablando fue un salto que es espectacular. Porque ahora se va viendo la progresión, pero esa pasamos de jugar cinco jugadores y hasta que no se morían nadie cambios, a hacer luego ya empeñido. Yo creo que ahí Tomo marcó una época en el baloncesto. O sea, él fue el primero que dijo, oye, rotaciones, presión todo el campo. Eso se nos empezó a ver hasta entonces con el famoso cotonificio del karate press que se dijo en esa época, que ahora sería juego de niños, viendo cómo ha evolucionado el baloncesto y el físico y todo. Entonces, puso a Andrés Jiménez a jugar de triple poste, a sacarlo fuera, a ponerlo bien. O sea, que el baloncesto en esa época se evolucionó mucho y yo creo que para bien. Bueno, o sea, también somos de la manera que decimos, oye, que tenemos más físico en nuestro deporte en baloncesto. Juegente más fuerte. ¿Qué pasa? Que tienes que dejarse, tú tienes tíos fuertes y gente, jugadores muy fuertes y físicos, tienes que permitir contacto. Y entonces estamos en esa fase que hasta dónde puedes permitir ese contacto, ¿no? Porque, oye, hay partidos que son, que tú tiras y que no la metas después de cuatro arañazos y dos golpes y una... O sea, hemos evolucionado bien, pero que tampoco nos pasemos. También con los grupos más grandes. Yo creo que la NBA ha llegado un momento que ha echado marcha atrás un poco. Ha dicho, oye, vamos a proteger un poco más a los jugadores. No, 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 yo creo que muchas cosas hemos ido copiando a la NBA. O sea, ahora antes las jugadas eran mucho más estrictas y ahora cada vez se juegan más. Hay más jugones que decíamos en época, ¿no? Y toma el balón, haz un aclarado, el piquenro, juega dos pa' dos, se juega más veces dos pa' dos y todos fuera. O sea, que el balón se está evolucionando y, lógicamente, se evoluciona porque también el físico todo evoluciona, ¿no? Oye, de todos los ayudantes, cuando ha sido ayudante, todos los que has tenido el primer entrenador, experiencias que has visto, más que con el que mejor, quien tiene, por ejemplo, con Aito, pues, tío, es un vínculo personal. Con alguno que hayas flipado, que digas, ostras, era todo lo contrario a mí, lo que he aprendido, o cómo era este tío. Has estado con Markovic también. Sí, yo he estado con Markovic y con Pesic. Por eso, por eso lo digo, que me parecen gente muy distinta. Oye, tengo una relación extraordinaria con los tres, en serio, ¿eh? Sí, sí. Pero, como se dice, ¿con cuál más? Pues, en la misma ocasión, en el mismo nivel, ¿eh? Y entre ellos no quiero hablar porque es más problemático. Pero, y todos sobre, son, he aprendido muchísimo de ellos, y ya no solamente aprendes cómo hacer la jugada o los bloqueos, que esto cualquiera lo lleva y lo aprende o lo plantea, ¿no? Sino, cómo siendo tan diferentes pueden controlar el equipo, ¿no? Cómo puedes controlar todo una serie de gente, de personas, llevar un vestuario, siendo tan dispare, y tan dispare, y tan dispare, y tan dispare. Y teniendo tantos egos, tan potentes. Y tan potentes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, ahí todo. No necesitaba alzar la voz, pero te dejaba caer una frase que estabas 3-100 pensando que, ojo, que te había dicho, ¿no? De esto no se habla un poco también de, por ejemplo, Pedro Martínez, también, que tiene un poco de estacarones, porque ahí se le marca. Y luego, sin embargo, pues, Bossa era muy explosivo, pero tampoco era tanto, y pensé que sí lo era. Bossa era muy sarcástico también, y hacía broma. Pero estos entrenadores que yo he tenido, estos dos, que, por supuesto, Bossa, eran entrenadores que exigían, chillaban, pero se hacían amigos de los jugadores. Un entrenador, Manolo, hoy llano, desde hace unos cuantos años. Los conocimientos, yo siempre digo, tengo mucho respeto por todos los entrenadores, porque los conocimientos lo tienen. Aquí llegamos a un tema que es el escalón de arriba, deporte profesional, donde tienes que manejar un grupo. Hoy, o hace unos años ya, mucho más que en los inicios, y tal y cual. Totalmente, mira, yo... Ecuador gana mucho más. O sea, entonces, mira, siempre digo que es muy difícil que un jefe gane menos que un empleado, ¿no? Y entonces, ya entrando en ese trismo, ¿no? Pero es complicadísimo... Cuando a mí me preguntaban algunos entrenadores que me decían, oye, explica dos jugadas contra zona, tres contra hombre, hombre, tal... Y decían, bueno, te puedo hacer 50, y tú puedes inventarte 50. Digo, pero eso no te va a valer. Te va a valer lo que tú seas capaz de transmitir a tus jugadores. Claro. O sea, no, yo siempre digo, no es como se lo dices, sino como ellos lo interpretan. Lo reciben, claro. Oye, yo, has conocido a dos que has tenido muy cerca, que es Roger Grimaud, Juan Carlos Navarro. Sí. Por Juan Carlos, ¿cómo le ves de director deportivo? Tú, cuando se retira, dijiste, le veo. ¿Qué tal le ves ahí en ese día a día? Porque es un cambio también heavy para pasar de jugar al despacho. Bueno, lo veo como una persona muy tranquila, más de lo que yo pensaba, que era como su juego. O sea, eso te iba a decir, ¿no? Sí, creo que no, 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 el cerebro tranquilo, no se altera mucho, lo veo bien en la zona, o sea, creo que se está haciendo con el sitio, lógicamente es un cambio muy brusco, ¿no? Pero, fantásticamente bien. Yo reconozco, cuando le vi en el vídeo este que hizo al final del balón, usted, no levanta la voz, pero impone, ¿eh? Sí. O sea, me gusta, ¿eh? Es un tipo de... Me gusta, ¿eh? Me va a dar ese respeto. También tengo que decir una cosa, la vida del director, hablaba Manolo, el básquet ha evolucionado mucho, también en los trabajos, ¿no? Sí. La vida del director deportivo, joder, por ejemplo, en Vitoria hace muchos años se salía mucho. Ahora ya no te hace falta salir tanto. No. Lo que sí te hace falta es decir a los agentes, ¡eh! Sí. El chaval que tengas en la pasarela lo veo yo, ¿eh? Sí, sí. No podemos saber, porque ahora tengo cuatro, cinco o seis que me pueden discutir económicamente, pero... Pero bueno, también hay que saber un poco, hay que conocer. Y además con Mario Fernández, pues, tiene muy buena química, creo que hacen un buen balance los dos, y creo que lo están llevando muy bien la situación. Y Ruyé, que es un técnico que empieza en la élite ahora, ese paso tú lo viviste también, ¿no? Sí. De cierta manera, ¿cómo lo estás viendo? Pues, la verdad, ahora es que todo el mundo se apunta, ¿no? De que lo está haciendo bien cuando está... Y cuando está mal todo el mundo, ya te lo dije yo, ¿no? Yo lo he seguido desde que he entrenado, pues, el junior en el Barça B y tal, y le he visto cómo ha ido procesando, y he tenido conversaciones con él, y le he dicho, oye, pues, serás un gran entrenador. Eso lo dije en su momento. Eso me lo habían dicho varios compañeros, oye, Basileares jugó con él en Bilboi, y le pregunté, me dicen, yo lo veía, yo, pues, no lo paré. Sí, o sea, que tú también lo viste, vale, vale. Sí, sí, y bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien, muy trabajador, lo vive 100% y luego, como muchos dicen, no, es que le falta más agresividad. Lo que hemos dicho es salir a Ñua, el aparentar que la estéril es lo que decía. El aparentar, es significar, pero él no, pero llega muy bien a los jugadores, habla, y yo lo voy a entrenar y entrenar, y cuando tiene que alzar la bola, alza, es que la tienda que dice, todo bien, por favor, no. Sí, discúlpeme, ¿no? ¿Podrías pasar el bloqueo? No, 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 no. Aquí hablamos del Barça, joder, entonces, claro, para lo bueno y para lo malo es esa presión y viene de donde viene, no ha tenido mucha, o casi nada, experiencia, de pronto le metes en la nave esta y tal y cual, ¿no? Pero bueno. Hay entrenadores que se saben vender muy bien con la palabra o con… Hay gente que tiene mucho marketing. pero ese no es el perfil de él es el trabajador y va a seguir trabajando y va a seguir rezando yo soy más de los que son así y el tío, yo lo veo que hace cosas también, entonces intenta buscar soluciones el otro día le escuché en una rueda de prensa diciendo, joder, no es que yo ya sabía lo que me va a caer lo sabía o sea, no va a decir aquí las palabras y tal yo ya sé lo que me está cayendo y lo que me va a caer porque ahora está el tema más calmado estáis ganando pero lo importante es creer en tu trabajo y en lo que la gente que tiene alrededor sabemos que lo va a hacer bien y lo está haciendo bien y ya está luego le dicen, no, 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 no tiene experiencia nadie no hace con la experiencia de... yo para terminar la experiencia que tú tengas entrenando un equipo no te va a valer para nada la experiencia que vas a tener porque has de vivir y has de saber que son otro tipo de problemas aquí para lo único y para lo bueno como digo yo, joder es la presión es ser el club grande saber que optas a todo lo último cuando te salen un poco mal las cosas y el vecino de 600 kilómetros le está saliendo un poco mejor la gente está más jodida todavía hay que convivir con eso y lo mejor de todo siempre es un poco aislarte de todo ese de tu burbuja con tu gente con tu trabajo con tu momento de pensar con tus ideas y seguir ahí y lo demás si no puedes cambiar las cosas externas no pierdas energía en ello yo para terminar te quiero preguntar salen unos poco del Barça de Cáceres también que también es un momento complicado además ha habido salida también director deportivo entrenador tú como lo estás viendo tú viviste también la gran gran época de Cáceres estuvimos nosotros hace un año más o menos estuvimos por ahí fue una pasada conocer un poco cómo está todo por ahí tú como lo ves qué mensaje das para que vuelva a Cáceres yo tengo ganas de que vuelva a la CB hombre yo viví en una época muy bonita de Cáceres la verdad es que fue fue espectacular porque con un equipo que se tiene accedido prácticamente llegamos a ser quinto de la liga y jugar una final de la Copa del Rey pasa que cuando tú creces tan rápido tan rápido la caída puede ser muy dura entonces ya siempre yo recuerdo que cuando acabamos la Copa del Rey en vez de hacer la siguiente temporada que hay que empezar de cero a ver si nos salvamos ya el presidente dijo no, este año hago un título caída mal vamos ya luego un pabellón nuevo porque teníamos un pabellón antiguo auténtica o de presión el pabellón nuevo y aquella era de los grandes que había así que era tremendo y la verdad y cuando en la ciudad de Berta ¿dónde debutó Pau? ¿en el viejo o en el nuevo? es que yo perdió cada vez en el Pau de Berta no lo sé cada mismo porque yo ya lo dejé porque yo ya lo dejé porque yo estuvo yo creo que con el nuevo ya con el nuevo vale, vale no, no, es que yo ya me pierdo pero vamos a ver Cáceres un sitio que es patrimonio de la humanidad y que cortan el jamón a cuchillo pues es malo por cierto eso es un pecado la torta de casada me ha despertado mucha curiosidad joder, ahora ya pero desde hace muchos años lo del jamón siendo Cataluña una tierra que en fin yo creo que no es una tierra de mucho jamón y tal pero joder tenéis un jamón cojonoso está llegando al punto que te está diciendo el gran invento del Pantumac el Pantumac así soñan eso mejor en cualquier cosa no, pues me gustaría muchísimo que Cáceres volviera a recuperar y que estara en ACB yo creo que la ciudad se lo merece porque en ese momento se entregó luego de verdad que se ha disolucionado tanto que ha costado volver ahora veo que están intentando crear un grupo de animación están potenciando y bueno ojalá ojalá se consiga bueno de verdad Manolo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros espero que hayas disfrutado mucho ¿sabes? perdóname es que no creo que se me olvide has hablado de Bosa una de las grandes frases que yo siempre recuerdo de Bosa es estadísticas son como bikini no enseñan todo quiero decir que el baloncesto lo importante muchas veces te decimos no hay cosas que no vemos si, si, si oye si vienes para el norte en Málaga vas a ir entiendo que es una copa obligado y esas cosas pero si vienes algún día podemos organizar alguna cosita le voy a decir a saber vamos a organizar le puedes decir ahí sí que hay que venir sí, sí vamos hay todo en cartaz tenemos igual un poco de chuleta así un poquito de pesca lo que tú veas eso tú empiezas a hablar con esta temporada aquí de calzots como suelo decir yo hemos dado tiempo si llevamos 24 horas por aquí unos calzots y de guarnición unas chuletas también aquí hay buenos vinos también y hasta en Extremadura en Extremadura también hay buenos vinos que si nos quieren mandar que vamos sí, sí pero en Rioja-Lavesa partimos ya de un nivel importante bueno espérate que a ver si vamos a tener aquí una vida para acabar la entrevista dentro de poco soy pregonero de la fiesta de la nueva es que Manolo él estaría en otro momento sí, ya lo veo hablar ayuntamientos en la reserva pero bueno aquí seguimos estamos dispuestos a debatir sobre eso en mesa yo creo que la siguiente debería ser así vale hay que poner fecha tú dirás tú eres el que tiene una gana más totalada ahora no ahora no ahora si hay algún campo de golf por allí también me gustaría la solución sí, sí, sí en cuanto empiece a mejorar el tiempo por allí que casi no se está no, no aquí allí podemos ser sin problema de verdad para mí ha sido un lujazo tenerte aquí en el canal me ha hecho mucha ilusión y espero que hayas disfrutado mucho, muchas gracias 72 los llevas bien yo los firmo yo los firmo si os contara no, gracias hasta luego venga, hasta luego